La verdad, un personal muy profesional, productos de buena calidad, buenas fotos, buenos videos, buena escenografía. Venimos aquí recomendados por el estudio, como pueden ver, sitio muy bonito para las fotos de postboda, para las fotos como tal de la boda también, muy excelente, muy buena calidad en el servicio sobre todo. Nosotros felices, felices porque plasmaron cada momento de nosotros, cada momento y cada instante se ve reflejado en las fotos y en los videos realizados. De verdad, muchísimas gracias. Chao, gracias por todo.